Fue elegido el abogado Virgilio Almanza como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo del fallecido Heriberto Zanabria. Virgilio Almanza es abogado de profesión con 30 años de experiencia como servidor público. Se destaca su labor como magistrado auxiliar del Consejo Nacional Electoral. Podrán estar seguros de la independencia y transparencia con que actuaré y adelantaré en cada labor asignada. Senadores resaltaron la importancia de esta elección. Yo creo que esta elección es fundamental para el buen suceso del Consejo Nacional Electoral y el doctor Almanza es prenda de garantía para el país. Las bancadas de los partidos conservador y centro democrático explicaron las razones de por qué no participaron de la votación. Y era hacer respetar ese espacio que tenía el partido conservador y la elegancia o el derecho pues lo tenía el partido conservador y precisamente en solidaridad con el partido no salimos de la plena. Cambio Radical aduce que la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral era un derecho de todos los partidos y no solo del conservatismo. Hoy cuando el partido conservador nos reclama que tenían derecho a dos magistrados pues dijimos que ese era un derecho por números de representación política del partido de la U y del partido Cambio Radical. Esta elección significó que el partido conservador perdió un cupo en el tribunal electoral y solamente quedó en su representación el magistrado Jaime Luis Lacutín.